¿Qué te gusta que tengas personalidad? Bueno. ¿Y otro? ¿Cómo? ¿Eso es porque tengo juegos? Papá, mira, hasta vienen sombrillas. Uy, sí. Esas verdes. Te tenías. Bueno, chicos, suscríbanse a mi canal. Me hace un lado de compasito de notificaciones. Y un buenísimo like. Para los seguidores. Porque ya vamos a llegar a los nuevos. Y los seguidores. Y los seguidores. Pues suscríbete. ¡Oh, Dios mío!